saludo y saludo mas si esta bajo el mapa lo reporto reportado si 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 pero si ah bajisimo el mapa que tanto nivel la granja en el mapa 4 de 2 si para que hay un bote para que traigan el el fusil de tambor la townzone para que para que lo hagas amigo si es revertible esta bien si me puedo devolver esta bien por eso no venia en el tutorial no hasta eso no vi pero puede ser que me muera si caiga aqui que hijo de puta si si me muera que pingo puede ser que me muera un segundo despues agarro a la carceta